Antes de comenzar, lo primero que debemos hacer es abrir un espacio sagrado en el lugar donde vamos a alimentar cada una de las semillas de los nueve ritos. Para esto debemos invocar a cada uno de los cuatro arquetipos mirando hacia el punto cardinal correspondiente y girando en sentido de las agujas del reloj, o sea, hacia la derecha, y mencionando el correspondiente llamado. Primero, mirando hacia el sur, invocamos a la hermana serpiente. Llamo a los vientos del sur, a los guardianes del fuego, invoco a la hermana serpiente, Sayamama, ayúdame a dejar el pasado atrás, a cambiar de piel, enséñame a seguir mi sendero de amor, y guíame en el camino de la belleza interior, ajo. Ahora, mirando hacia el oeste, llamo a los vientos del oeste, a los guardianes del agua, invoco a la madre jaguar o torongo, protege mi espacio medicinal, y muéstrame el camino de la suavidad y de la paz. Guerrera luminosa, protectora de la fuerza, enséñame a caminar con impecabilidad, muéstrame el camino más allá del miedo, más allá de la muerte, ajo. Ahora, mirando hacia el norte, llamo a los vientos del norte, a los guardianes de la tierra, invoco al hermano colibriquenti, lléname de tu néctar y dulzura, para que solo dé alegría, enséñame a vivir en el presente, con amor y felicidad, ajo. Ahora, mirando hacia el oeste, llamo a los vientos del oeste, a los guardianes del aire, invoco al gran águila cóndor, Anca Kuntur, elévame desde lo humano hacia lo divino, enséñame a ver con los ojos del corazón, dame el don de la visión, la claridad y la belleza, enséñame a volar conectado con la fuerza del espíritu, ajo. Ahora, mirando hacia abajo, llamo a la dirección de abajo, invoco al espíritu de la madre tierra, Pachamama, Pachamamita, llena de amor y gratitud, te saludo, gracias por todos tus frutos y bendiciones que me brindas, por sostenerme, por darme tu medicina, invoco a todos los sapus, montañas y cerros sagrados, ajo. Ahora, mirando hacia arriba, llamo a la dirección de arriba, invoco al gran espíritu, Huanca Tanca, Padre Cielo, Pachatata, te agradecemos por reunirnos y por la vida que nos das, por iluminarnos cada día, invoco a los hermanos de las estrellas, a la cruz del sur, Osa Mayor, Peléyades, a los ángeles y arcángeles, acompáñennos en nuestra ceremonia, pues estamos celebrando lo que seremos, ajo. Y poniéndonos las manos en el corazón, decimos, y en el centro del universo estoy yo, chispa divina de la creación, ajo. Y con eso nuestro espacio sagrado estaría abierto. Seguido de esto, debemos abrir un espacio sagrado personal, o Wirakocha. El Wirakocha es nuestro octavo chakra y se encuentra por encima de nuestras cabezas. Para abrir el octavo chakra, debemos juntar nuestras manos en postura de oración a la altura del corazón. Tomar conciencia sobre la esfera dorada, que es el octavo chakra, encima de nuestras cabezas, y también de la esfera cristalina, que es la estrella de la tierra, por debajo de nuestros pies. Alza tus manos arriba de tu cabeza, y empieza a moverlas como formando una esfera, o buscando tu propia Wirakocha. Dale forma a la esfera, y una vez que lo sientas, introduce tus dedos hacia adentro de la esfera, y empieza a deslizar tus brazos hacia abajo. Sigue bajando los brazos con las palmas hacia abajo, hasta que en un momento se encuentren las dos a la altura del primer chakra. Y luego, en posición de rezo, empieza a subir las dos manos juntas, atravesando todos los chakras, hasta llegar a la altura del corazón. Y di Ajo. Ahora que tenemos nuestro espacio sagrado abierto, y nuestro Wirakocha abierto, podemos comenzar a alimentar las semillas. Para esto, vamos a necesitar tomar calor con las dos manos de una fuente, que puede ser una vela, el fuego de la cocina, o el calor del sol. El primer rito que vamos a alimentar va a ser el de los sanadores. Entonces, ponemos las manos frente al corazón en forma de oración, y decimos rito de las sanadores. Luego, con las dos manos, tomamos calor de nuestra fuente, y la llevamos al chakra sacro, y decimos jampe, jampe, jampe. Luego, volvemos a calentar las manos en el fuego, tomamos calor, y la llevamos al chakra del corazón. Y repetimos, jampe, 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 jampe. Volvemos a calentar las manos en el fuego, las llevamos al chakra del tercer ojo, y repetimos jampe, jampe, jampe. Ahora, poniendo las manos otra vez en posición de rezo frente al corazón, decimos ajo. Y damos por terminado, la alimentación de las semillas del rito de los sanadores. Ahora seguimos con el rito de las bandas de poder. Para este rito, vamos a asignar cinco bandas de colores a cinco chakras. La primera banda, que es la banda negra, la vamos a asignar al chakra sacro. Entonces, vamos a calentar nuestras manos en el fuego, y las vamos a llevar hacia el chakra sacro. Luego, vamos a abrir nuestros brazos hacia los costados del cuerpo, a la vez que inhalamos aire. Y cuando exhalamos el aire, volvemos a juntar los brazos, y llevamos las manos nuevamente al chakra sacro. Luego, volvemos a calentar las manos en el fuego, y para alimentar la banda roja. Llevamos las manos al chakra del plexo solar. Volvemos a abrir los brazos y a expandirlo, como expandiendo las bandas. Y luego, al exhalar, contraemos los brazos, como contrayendo la banda roja, y llevando las manos nuevamente al chakra del plexo solar. Volvemos a tomar calor. Y repetimos lo mismo con la banda dorada, pero llevando las manos hacia el corazón. Expandimos la banda. Exhalamos y contraemos. Llevamos las manos al corazón. Y ahora volvemos a tomar calor. Llevamos las manos al chakra de la garganta, para alimentar la banda plateada. Inhalamos y expandemos la banda. Exhalamos y contraemos la banda nuevamente. Volvemos a calentar las manos en el fuego. Y llevamos las manos al chakra del tercer ojo, para alimentar la banda de luz blanca. Inhalamos para expandir la banda. Exhalamos para contraer la banda. Luego llevamos las manos en posición de rezo. Decimos ajo. Y damos por finalizado la alimentación de las semillas de este rito. Ahora seguimos con el rito de la armonía. En este rito, vas a alimentar el arquetipo que corresponda. Por ejemplo, yo estoy alimentando la semilla del guardián del mundo inferior, o huascarinka, en el chakra de la garganta. Entonces, en mi caso, tomo fuego, llevo las manos a la garganta, digo guardián del mundo inferior, huascarinka, huascarinka, huascarinka. Luego pongo las manos en posición de rezo, y digo ajo. Para el cuarto rito, que es el rito del vidente, tomamos fuego, llevamos las manos hacia el corazón, y dibujamos un collar de luz, alrededor de nuestro cuello. Y decimos collar de luz. Volvemos a tomar fuego, llevamos las manos a la frente, al tercer ojo, y dibujamos alrededor de nuestra cabeza, una corona de luz, y decimos corona de luz. Luego llevamos las manos en posición de rezo, y decimos ajo. Para el quinto rito, para el quinto rito, que es el rito de los guárdenes de la tierra, tomamos calor, llevamos las manos al chakra sacro, y decimos pam, pam, mesayok, pam, pam, mesayok, pam, pam, mesayok. Volvemos a tomar calor. Llevamos las manos al corazón, y decimos pam, pam, mesayok, pam, mesayok, pam, mesayok. Volvemos a tomar calor. Llevamos las manos al tercer ojo, y repetimos pam, pam, mesayok, pam, mesayok, pam, mesayok. Ponemos las manos en posición de rezo, y decimos ajo. Para el sexto rito, que es el rito de los guardianes del día, tomamos fuego, llevamos las manos al chakra sacro, y repetimos, alto, mesayok, alto, mesayok, alto, mesayok. Volvemos a tomar calor. Llevamos las manos al corazón, y repetimos, alto, mesayok, alto, mesayok, alto, mesayok. Volvemos a tomar calor, y llevamos las manos al tercer ojo, y repetimos, alto, mesayok, alto, mesayok, alto, mesayok. Llevamos las manos en posición de rezo, y decimos ajo. Alimentar el rito de los guardianes de la sabiduría. Tomamos calor, llevamos las manos al chakra sacro, y repetimos, kurak, akushek, kurak, akushek, kurak, akushek. Volvemos a tomar calor, llevamos las manos al corazón, y repetimos, kurak, akushek, kurak, akushek, kurak, akushek. Volvemos a tomar calor, llevamos las manos al tercer ojo, y repetimos, kurak, akushek, kurak, akushek, kurak, akushek. Para alimentar las semillas del octavo rito, tomamos calor, llevamos las manos al chakra sacro, y repetimos, masok, karpai, masok, karpai, masok, karpai. Volvemos a tomar calor, llevamos las manos al chakra del corazón, y repetimos, masok, karpai, masok, karpai, masok, karpai. Volvemos a tomar calor, llevamos las manos al chakra del tercer ojo, y repetimos, masok, karpai, masok, karpai, masok, karpai. Ponemos las manos en posición de rezo, y decimos, ajo. Y por último, para alimentar las semillas del noveno rito, que es el rito del creador, tomamos calor, llevamos las manos al chakra sacro, y repetimos, taitanchis ranti, taitanchis ranti, taitanchis ranti. Volvemos a tomar calor, llevamos las manos al chakra del corazón, y repetimos, taitanchis ranti, taitanchis ranti, taitanchis ranti. Volvemos a tomar calor, llevamos las manos al chakra del tercer ojo, Y repetimos Taitanchis ranti Taitanchis ranti Taitanchis ranti Ponemos las manos en posición de rezo Y decimos ajo Con esto habremos terminado de alimentar las semillas de los nueve ritos Ahora, lo primero que debemos hacer es cerrar nuestro wiracocha En sentido inverso de como lo abrimos Ponemos las manos en posición de rezo A la altura del primer chakra Y luego las separamos y vamos elevando a los costados de nuestro cuerpo Hasta que vuelvan a juntarse arriba de nuestras cabezas Y luego las bajamos en posición de rezo Atravesando todos los chakras Desde el séptimo hasta el chakra raíz Luego volvemos a juntar las manos a la altura del corazón En posición de rezo Y decimos ajo Ahora, para cerrar el espacio sagrado Decimos Saludo y doy gracias a los vientos del sur Guardianes del fuego A la hermana serpiente Ajo Saludo y doy gracias a los vientos del oeste Guardianes del agua A la madre jaguar Ajo Saludo y doy gracias a los vientos del norte Guardianes de la tierra Al hermano colibrí Ajo Saludo y doy gracias a los vientos del este Guardianes del aire Gran águila cóndor Ajo Saludo y doy gracias a la madre tierra Pachamama Pachamamita Y a todos los sapos Ajo Saludo y doy gracias al padre cielo Gran espíritu Pachatata Ángeles y arcángeles Ajo Y en el centro del universo estoy yo Chispa divina de la creación Ajo Y con esto damos por terminado La alimentación de los nueve ritos Sabemos Que en los Y Mostra Acabota